Bienvenidos amigos y amigas a Tribuna VIP. Hoy comenzamos este espacio que quiere ser una ventana al fútbol lorenzano, a sus futbolistas y a esos pequeños héroes anónimos que lo componen. Y desde la humildad, desde el trabajo intenso, todo lo que me conocéis lo sabéis, a los que le caemos bien, a los que le caemos mal, sabéis que por trabajo no va a ser. Y hoy, con todos vosotros y con todas vosotras, pues el primer equipo que tenemos aquí. Van a intentar pasar todos, intentaremos que los máximos posibles, pues durante toda esta temporada, pasen por nuestro programa. Antes que nada, y antes de pasar a nuestros invitados, pues si me permitís, pues los dos únicos minutos en los que quiero ser protagonista en este programa. Y quiero dar las gracias a todas las personas que hicieron posible durante estos cinco años que estuviéramos aquí. Sí, hace cinco años comenzábamos esta aventura, lo hacíamos en un bar con los amigos de toda la vida, pues intentando hacer un homenaje a esos jugadores que admirábamos y que veíamos todos los domingos. A mi amigo Iván, a mi amigo Hugo, que empezaron conmigo esta aventura, que me apoyaron en todo momento, pues le doy las gracias desde aquí. Igual que Alex Sande, que fue el primero en confiar en mí en un medio de comunicación, en Diario Herculino, ahí estuvimos con la prensa digital durante año y medio y lo pasamos maravillosamente. También, como no, a Manuel, a mi jefe de Eco FM, que confió en mí, que comenzábamos esa emisión en octubre de 2018, un año después de arrancar esta aventura y que también se lo merece. Cuatro años maravillosos ahí y ahí seguimos contando todos los días las hazañas del deporte urensano. También a DASI, Sporting Celanova, que con conexión San Rosendo y en las redes sociales, pues también hicimos un buen trabajo, nos divertimos, creamos el Instagram de Sporting Celanova. Y desde aquí a DASI, pues el agradecimiento absoluto y lo veréis aquí, sentado con todos nosotros. No me quiero olvidar de nadie, por supuesto, las más de 3.000 personas que han pasado por aquí, ya no solo los deportistas o las personas relacionadas con el deporte, sino también los colaboradores que he tenido, que todos se lo merecen y sin ningún tipo de excepción, a todos les estamos agradecidos. También le estamos agradecidos a todos esos clubes que nos apoyaron, que siempre nos apoyaron y el primero de todos lo tenemos aquí, que ahora lo presentaremos. Y también, por supuesto, a mis seguidores de las redes sociales que hacen que la llama del deporte pues siga tan viva. Y después de todo este agradecimiento a todos, y no me quería olvidar, por supuesto, que estamos en esta casa, y al final han confiado en mí desde hace un año y me han tratado a las mil maravillas, pues de Mauro, de Jorge Rón y de toda, y todos los compañeros aquí de la región, de los que he aprendido, de Laureano, de Fabián, de todos. De los que hemos aprendido muchísimo y han confiado en mí. Y ya, por último, en Johnny de Acosta, él sabe por qué, y también nos va a apoyar aquí, también va a colaborar con nosotros. Y nada, y le estoy eternamente agradecido, él sabe por qué. Bueno, sin más dilación, estos son los únicos minutos de protagonismo que quiero yo en este programa. En este programa damos paso a nuestros primeros invitados. Un equipo muy entrañable, un equipo que ha ganado mi corazón y el de muchos, por cómo hacer las cosas, por cómo las publicita, por cómo nos ayuda a todos. Y hoy, pues quería que estuvieran aquí con nosotros de primeros y además que tenemos un motivo muy, pero que muy importante también. Don Pablo Lozada, ¿qué tal estamos? Bienvenido a Tribuna VIP. Muy bien, muchas gracias por invitarnos, por ser en tu primer programa el primer equipo que venimos. Y nada, desearte toda la suerte del mundo, todos los éxitos del mundo, que seguro que los tendrás. Don Iago Quintairos, jugador del primer equipo de Antela, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el primer programa y un poco en la línea de lo que dice Pablo. Que tengas mucha suerte y ojalá sea el primero de muchos programas. Muchísimas gracias. Don Arón, ¿qué tal estamos? Bien, ahí. El pulpo de Antela, ahora te llaman. Sí, sí. Pues sí que no es muy bueno. Yo también decirlo mismo que es muy suerte con el programa y que a ver si se va bien es que te tire para adelante. Jugador de Antela Sinzo, que no lo hemos dicho, y ya haciendo sus pinitos en el primer equipo que ya debutaba la temporada pasada. Y don Diego Losada, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, Luis? Uno de los mejores jugadores de la provincia de Futbolín, ¿verdad, Diego? Eso intentamos. Bueno, ya choveo desde que nos conocemos aquí el torneo de FIFA. Tuve hecho suerte. Espero que sigas así en esta línea, cada uno de los teos éxitos. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, antes que nada, a Pablo, directivo, le voy a ceder los honores. Pablo, esa camiseta que portáis, ¿qué podemos decir de ella? Esta camiseta, un poco ya sabemos todos lo que representa, ya que bueno, tenemos ahí un compañero de los juveniles, de Dani Pérez, que bueno, fai dúas, tres semanas que diagnosticaron ahí un problema, que está ahora mismo saliendo de él, como todos sabemos. Y nada, queríamos aproveitar esta ocasión para darle todo a noso apoyo, para desearle una pronta recuperación, que es segurísimo, que va a tener, que va a estar con nosco, que de feito ahora mismo está, que está vindo a entrenar, está con nosco de vez en cuando. Es que, bueno, desearle que se recuperó más rápido posible, que seguro que sí. Bueno, no sé si me estáis enfocando con la cámara, es para enseñaros pues esta bonita camiseta que portaban en la primera jornada de liga. Y nada, que todo el ánimo del mundo a Dani, que lo queremos un montón y que pronto lo vamos a tener en los terrenos de juego. Estamos seguros de ello. Bueno, vamos a entrar en materia y la primera pregunta es para Pablo. Tengo una curiosidad por saber, ¿cuántos miles de euros ganas con esto, Pablo? Muchísimos, muchísimos. Ganar, sabes que es todo por afición y al final lo que intentamos es ayudar a estos todos, a este grupo de chavales en lo que se puede. Desde la directiva, desde grabando partidos, goles para que ellos los puedan tener y los puedan disfrutar y apoyarlos en todo lo que se pueda. Ya estamos, la directiva intentando hacerlo. ¿Hay que estar un poco loco para dedicarse a esto? No, hay que tener, te tiene que gustar mucho el fútbol, te tiene que tirar mucho esto, porque al final haces un montón de horas fuera de las horas de trabajo, pero te tiene que gustar y si te gusta pues no hay ningún problema. Don Iago, ¿es más difícil ser profeta en tu tierra que jugar en otros equipos que no estés ante tu público, ante la gente de Simzo? Bueno, difícil lo que es difícil, lo que es, siempre supone un orgullo, una honra jugar en tu tierra. Esto te da una motivación para dar el máximo de ti y al fin y al cabo, pues oye, de eso se trata. Jaron, ¿qué tal la universidad? Que acabas de comenzar. Pues muy bien, ahora cambié de equipo para aquí, bueno, ahí andamos, estudiando informática y hay que andar. ¿Dónde se vive mejor? ¿En Vigo, en Ourense o en Simzo? O en Vigo, en Villar de Santos, allí al lado de Xero. Salido por la tangente. Sí, hombre, pero preferir, prefiero a Ourense que Vigo, muy to más fácil, para transportarse a la universidad y todo. Culler un bus media hora para subir allí arriba, nada. Hombre, tienes que ir al Cubi. Claro, por eso, hay que estarse mejor, hay que andar 10 minutos y anda a salir ya. Hombre, muchas veces te veo, muchas veces te veo cuando voy a hacer yo ahí mi deporte. Y nada, te veo ahí por las mañanas. Va a clase, eh. Va a clase. Lo decimos a los padres que no copa para nada. Diego, ¿cómo fue este verano con el futbolín? Mi madre, te has ido por todos los lados, eh. O sea, andamos. Después de FIFA, estoy con otras oficios, al fútbol siempre siguen xogando. Pero bueno, ahora con otro compañero que xaba antes también al fútbol, pues estamos ahí a ver, también dándole promoción a Ourense. Hay más dos jogadores en Ourense, intentando que sea una potencia de futbolín. Pero vaya campeonatos, eh. La verdad que cómo se organiza eso y la cantidad de gente que hay, eh. No, a gente pensa que el futbolín, al final, es un deporte de bar y tal. El futbolín move mucho dinero, es mucha gente. Al final, ven a torneos de Galicia, gente de Cataluña, de Andalucía, de País Vasco. Bueno, si te metes en un mundo, al final es muy bonito. Está claro. Bueno, Pablo, ¿qué es lo que más te gusta de seguir a Antela por todos los lados? A ver, a mí en general gusta mojó fútbol, entonces con eso es suficiente. Pero bueno, siempre me atroixo moito a Antela. Sobre todo, enganchei mojísimo a temporada pasada, vale, con ese arcenso que casi nadie contaba con él. E bueno, eso tira. E poixa a afición que temos ali que é impresionante, faixe tirar por todo esto. E os xogadores que, al final, tamén valoran o traballo que facemos. Bueno, eso todo tira de que estemos ahí. Otra faceta importante de Pablo son esos vídeos que saca y que le estamos muy agradecidos porque todos nos hemos nutrido de ellos. Y tiene, la verdad, que, no sé, una habilidad especial para filmar todos los goles, ¿verdad, Pablo? Bueno, realmente no hay habilidad. Sí que intento, cuando hay unha xogada de ataque, pues intento grabar. Entonces, al final grabo mochísimas imágenes que al final teño que borrar. Pero sí, sí, a verdad que sí, que me estou acertando cos goles. Solo falta que se podan sacar ahora aquí no programa para que veixe a todo mundo. Pero sí, sí, sí que... Bueno, Iago, ¿qué tal está yendo la temporada? No sé si Óscar os ha echado un poco de bronca con esos goles al principio que os marcaban. Bueno, a ver, la temporada, una vez que salió el calendario, ya vimos que era un comienzo complicado. Eran equipos con mucho nombre. Pero bueno, al fin y al cabo es eso, nombre, juegas en la misma categoría que ellos. Sí que no... Igual no contábamos empezar tan flojos, digamos, porque las sensaciones en pretemporada fueron muy buenas, pero al fin y al cabo, en la preferente, las categorías están para algo. No es primer regional, hay un salto importante y en esta categoría, al mínimo error, ya sabes que se penaliza con goles. Y sí que es verdad que, bueno, el míster no anda muy contento en el sentido de que al principio de los partidos estamos regalando y concediendo bastante, pero bueno, es un aspecto que estamos trabajando y a ver si con el paso de los partidos ya tenemos una nueva ocasión para resarcirnos este domingo. Es lo bonito de esto, que cada domingo te da una oportunidad nueva para resarcirte y a ver si vamos aprendiendo poco a poco y cogiendo el pulso a la categoría nueva. ¿Qué crees que es el mejor equipo, el de la 18-19 o este? El de la 18-19 sí que es verdad que había un buen once inicial, 12-13 jugadores de aspirar al once inicial bueno, pasa que lo que era fondo de armario sí que teníamos que tirar muchas veces de juveniles, hubo veces de venir cuatro o cinco juveniles y sí que veo más fondo de armario en este, la verdad. Sí que lo veo más completo que el de aquel año. Una liga que es larga, una liga que al final son 38 jornadas, que es el primer año que volvemos otra vez a ese formato. Claro, es una liga durísima, ya simplemente puedes echar un vistazo a nuestro comienzo de liga, empiezas con el Ponte Vedra B, filial de equipo de primera red, segunda jornada de Rivadumia, que es un clásico de tercera, tercera jornada cultural Areas, otro clásico de tercera, esta céltica, después tenemos los orenzanos que también son muy potentes, Barbadás, Arnoia, Berín, al fin y al cabo es una liga durísima. Alón, y tú ahí enrolao con el Antela Simzo, que este año se fusionaban los dos clubes en pos del fútbol de Simzo, ¿qué tal está yendo la temporada? Pues muy bien, pero lo que pasa es que, claro, el equipo está montado para la gente que está entre 19 años, que acaba de salir de Xoveniles, hasta los 23, su 23 tenemos algún más veterano como o Joan Forri, o nuestro ex-entrenador en Xoveniles. Y bueno, el equipo está montado para eso, para que la gente que sale de Antela, no tenga que emigrar aquí, por ejemplo, a Piñeira, a Vilar de Barrio, a tener también una esperanza de jugar en Antela, después poder subir al preferente, o a primer regional donde estemos. Y por ahora, por temporada, bueno, estamos jugando bien, lo que pasa es que, claro, ser xente tan nova estamos pecando un poco de poca veteranía, no hay tener moitos galos a balón parao, estamos sufriendo en ese aspecto. Bueno, pero estáis arriba en la clasificación. Sí, bueno, perdimos ahí un partido contra Viana, que merecimos algo más, pero bueno, bastante bien por ahora. Bueno, pues así me gusta. Diego, ¿de empezaste con los Juveniles? A ver, o de momento que empezara, ya no empecéi, levo dúas borrugadas. Bueno, empezó tu equipo. Sí, tuve un erguince de tobillo. Bueno, los Juveniles de Ano vexos igual algo más floixo do que éramos el ano pasado, porque al final, el ano pasado, tiñamos un bloque muy sólido, que pasa que... Pensaron muchos de dar. Sí, aparte Xavi Lama, xente que deixou los Juveniles. Bueno, ahora, penso que os rapaces que viñeron de baixo teñen a calidad suficiente, pero que lle costou máis adaptarse do que nos costou a nós o ano pasado. Entonces, temos que intentar, de segundo a tercero ano, tirar do carro para ver si, entre todos, damos por o menos e intentar loitar por o Arcenso. El inicio fue prometedor, creo que vencisteis para la Culeportivar enteiro, lo caísteis con Ourense y Cule Fútbol. Sí, na casa. Memoria no me falla. Sí, tuvemos tamén moitas baixas nese partido, pero, bueno, non é excusa. Aparte, tamén empezamos co de Dani Pérez, que foi, aparte de ser un moi bo amigo, tamén un xogadorazo. Entonces, tuvemos así tal baixas, pero temos que intentar repornos para ver si podemos ascender o antel a Galega, que hay outras vilas de por aquí cerca, como Everín, Barbadas, que teñen equipo en Galega, porque non o antel o vai ter. Pablo, tú lo has visto a los tres. Al final, tu condición directivo, al final, tu condición de padre, pues está siguiendo a los tres equipos. ¿Cómo los ves? Bueno, un poco na línea que están falando eles. Os juveniles sí que hai moitos rapaces que subieron de cadetes, entonces, bueno, están ahí, necesitan adaptarse o que esa categoría que non é fácil, aunque teñen un grupo creo que bastante asequible para poder estar arriba e poder pasar, eu creo que sí, pero, bueno, tamén van dos partidos, vamos a darle unha esperanza. O B, quizás, dos tres o millor, por moito que digaron, solo se perde un partido pero son xente nova donde os restos de aquí por non ten tanta xente nova como teñen eles e eu creo que sí que van a estar loitando ahí arriba. O A, o A, bueno, pues, todo hemos de ir a mala suerte deses primeros partidos, de encaixar goles nos primeros minutos, entonces, ir a remol, que dese moi complicado, contra equipos, como dice Iago, bueno, moi, moi importantes, pero, temos todos, creo que moitas esperanzas en que eso se vai a revertir e que vamos a empezar. Tambén temos aí unha arbaixas, Tumbeiro, Sí, porque encima Tumbeiro que está empezando ya a funcionar, está empezando a marcar goles e justo apendicitis. Justo, entonces, bueno, eu creo que sí, que se todo se estabiliza un pouquinho, vamos a, incluso xa empezando este domingo a remontar. Pues hablamos de este domingo, Iago, contra Humia y otra vez horario matinal, la primera vez, dio suerte. La primera vez dio suerte y esperemos que está igual, que no sea menos. Tocará madrugar, pero bueno, llegaremos, espero que máis activados allí a, a Pontevedra y a ver si es una buena ocasión para rascar, para rascar algo, poder ser tres de los tres primeros puntos fuera de casa. ¿Por dónde puede pasar la victoria de Antela, la primera victoria de homicidio? Pues, por lo que tengo entendido, es un equipo que basa todo en juego directo, así que, habrá que estar muy finos en lo que es disputas aéreas y demás, y sobre todo segundas jugadas, coger segundas jugadas, lo típico de los campos sintéticos, digamos. ¿Tienes alguna manía especial cuando sales al terreno de juego? Eso nunca te lo he preguntado. La verdad que salto siempre con el pie izquierdo, y me santigo, y poco más. Bueno, ya son dos, ya... Es lo único, así que hago. Son dos amuletos. No tengo ningún ritual del día del partido, ni nada, la verdad que para eso soy bastante dejado. Bueno, pues ya son dos amuletos buenos. Aarón, ¿tú los tienes? Por no, la verdad que no favorece nada. Peinarte, tú que puedes. Sí, sí. Mas ahora empecé por coleta, antes llevaba con pelos altos, ahora ya ponía coleta fuera. Bueno, bueno, no te molesta menos. Sí. Los que no sabemos lo que es eso, pues tampoco te podemos llegar a comprender. Bueno, ¿cómo ves el partido contra Maceda? Venga. Bueno, un partido a priori complicado, que creo que va a ser importante intentar sacar los tres puntos, porque ahí xogamos un treve en a casa, repetimos. Sí. Entonces, a ver si a afición e tal, damos a sacar los tres puntos, e xa nos podemos ir arriba de todo con Piñeira, Vilar de Barrio, a ver si... Es un grupo difícil este, ¿eh? Sí, a verdad que a priori yo pensé que va a estar menos igualado, pero, por ejemplo, Vilar de Barrio, cuando pasamos unos seis puntos, este ano xa leva a dez, en cuatro partidos. Y Rúa, que por ejemplo sea el principal favorito, pues mira, solo ha podido ganar un partido y equipos que pensábamos que iban a estar arriba, van a estar seguramente, pero que están pasando dificultades. Piñeira, un punto contraparado, sí, también. Sí. Ahí está habendo muchas sorpresas, parece que está bastante igualada que te diría, ¿verdad? ¿Ves algún favorito, o no? Te mojarás. Eu creo que favoritos, diré tres, eu creo que nos deberíamos estar arriba, despois Piñeira Seca, Rúa o Viana. Por venga, pues a ver, a ver si ese pronóstico al final, tenemos que poner el cartel ahí de retratado y sale todo bien. Diego, ¿cómo es ese partido contra Maceda? Que también doble enfrentamiento, Maceda-Sinzo, este fin de semana. Xogamos o domingo a mañá, penso que, a ver, a ver si pode xogar este fin de semana, e outros compañeros que también están lesionados si podemos volver, a priori, xogamos contra eles en pretemporada, intentaremos repetir a victoria, xa encarrilar para intentar xa afianzarse en a fase de arcenso, creo que intentamos. Nos quedan cuatro minutos y no quiero que se me olvide la porra, si después tenemos algo de tiempo, pues aún les puedo preguntar alguna cosa más. Pablo, venga, vamos a ese Umiya Antela, resultado y primer goleador, como es tradición, era en Palco VIP, pues también en Tribuna VIP. Bueno, pues creo que vos e talismán en este partido, porque son a todos, a este non vos poder ir, porque son os juveniles, entonces a ver si realmente ganan, igual non voy a ver ningún partido máis. Vamos ya por un 0-1 que es suficiente e que marque Johnny, que confío moito nes. Pues venga, que marque el capi. Iago, ¿qué ponemos? Yo voy a decir, similar el 0-2 y que marca el primer gol Johnny también. Bueno, así me gusta, optimistas. Uno mojó este año. Así me gusta, optimistas. Aarón. Yo digo un 2, mete Johnny también. Bueno, pues marca Johnny. Aarón, ¿qué significó para ti debutar el año pasado con el primer equipo? Pues la verdad que muy contento, porque vine en el pabellón y pasé malos momentos futbolísticamente. La verdad que me dio moitos ánimos para seguir confiando en mí en el fútbol. Bueno, muy contento de votar el año Monterrey. Es un partido divertido. Espectacular. Bueno, pues nos quedamos con ese momento. Diego, ¿qué resultado ponemos? Venga. Podría un 2 con un gol de Johnny, que creo que eso merece. Bueno, pues venga, estáis muy confiados en Johnny. Johnny, ya sabes, ninguna presión, pero bueno, aquí ya sabemos que confíen en ti. Pablo, pues vamos al partido de segunda autonómica contra Maceda. Bueno, ahí yo creo que sí también vamos a ganar, vamos a ganar con más goles, igual un tercero, o sea, un tercero, sí. Es en casa. En casa, sí. Ah, es verdad que es el sábado, es el sábado en la carrera. Pues no sé, que marque, que marque, no sé, Arón mismo. Ya está. Pues venga, que marca el pulpo aquí. Iago, pues yo voy a decir 4-1 y que marca Germán, que anda con la flechita para arriba. Bueno, Germán, que grande. Arón. Yo voy a decir 2-0, no soy tan optimista. Emete y Germán. Está, yo quería decir, Quintero, está a topo, tío. Bueno, pues Germán, también confiamos en el Diego. Yo voy a decir 3-1 con un gol de Saif. Bueno, ahí cambiando. Está bien. Nos queda el juvenil. Pablo. Pues vamos a ganar, vamos a aumentar los goles, vamos a ir por un, quizás un 4-0. 0-4. Un 0-4. Y si no a veces se van a matar. Y si no a veces se van a matar. Que marque o primero Raúl mismo, que también está ahí un poco en racha. Venga, Iago. Pues yo voy a decir 1-5 y que marca Teixeira. Venga, Teixeira, otro grande que teníamos en nuestro programa siempre. Arón. Yo digo 0-4 también, que marca Teixeira. Hostia, se veo muy optimistas, no sé qué pensarán aquí en Maceda. Estamos optimistas. No sé qué pensarán en Maceda, Diego. Yo voy a decir un 2. Ego ya como es del equipo, ya lo ve de otra manera. Ya lo ve de otra manera. A ver si marco eu, que eso significa que pueden xogar. Bueno, pues que Diego, declaración de intenciones, asume la responsabilidad y que embarque él. Bueno, nos quedan 50 segundos. No sé si queréis decir algo más. Algún deseo que tengáis para esta temporada, Pablo. Nada, Audito, que teñas moita suerte. Xísima gracias. Que teñamos moitos éxitos nos también en el equipo. Como me dixo, presi, xa que quedan esos segundos, que nos invites o programa número 100, que eso será boa señal. Pues ojalá os pueda invitar al programa número 100 y encantadísimo. Sois una gente estupenda, siempre me hais ayudado y muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, nos vamos a publicidad. Volvemos con cuatro grandísimos que han estado con nosotros durante todo este tiempo y nada, creíamos que también estuvieran aquí. Y nada, antes me había olvidado, gracias a Salorense y a Cruz Bolívar y a Cruz Bolórense también, por siempre estar con las retromisiones. ¡A publicidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!